Pamela David y Bruno Lavaqué vivieron una historia de amor que parecía de ensueño. Ella, una hermosa modelo y conductora, y él, un talentoso basquetbolista cordobés. Se conocieron cuando Pamela era modelo y coincidieron en un desfile en Comodoro Rivadavia. El flechazo fue instantáneo y comenzaron un romance que los llevó al altar en 2008, en una ceremonia íntima en Córdoba. Fruto de ese amor nació su hijo Felipe. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho y en 2010 anunciaron su separación, tras varios meses de rumores y desmentidas. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con una supuesta infidelidad, la distancia geográfica y las diferencias de personalidad. Pamela confesó que fue un momento muy doloroso y que lloró mucho por la separación. Bruno, por su parte, dijo que el tiempo cura todo y que depende de uno cuanto lo quiera alargar. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas con nuevas parejas y familias. Pamela está casada con el empresario Daniel Vila, con quien tiene una hija llamada Lola. Bruno con su esposa y sus cinco hijos. A pesar de todo, mantienen una buena relación por el bien de su hijo y se apoyan mutuamente. Incluso, han compartido momentos familiares junto a sus nuevas parejas, demostrando que el amor puede transformarse en amistad. Pero Pamela no puede olvidar a Bruno, el primer amor de su vida, el padre de su hijo, el hombre que le robó el corazón. Aunque trata de disimularlo, siente que algo le falta, que nadie la hace sentir como él. Por eso, cuando escucha los rumores de una posible separación de Vila, se ilusiona con la idea de volver a ver a Bruno, de abrazarlo, de besarlo, de reconquistarlo. ¿Será posible que el destino les dé una segunda oportunidad? ¿O será solo un sueño imposible? ¿O Pamela ya tiene reemplazo por el supuesto rumor de su infidelidad con Sergio Massa? Te leo en los comentarios.